Soy Star-Lord, Star Wars XMQ, capítulo 21 Peter se paró ante la figura de su padre, Ego, sintiendo un torbellino de emociones que luchaba por controlar. El miedo inicial que se apoderó de él rápidamente se transformó en un aire ardiente, recordando el dolor que Ego le había causado por la muerte de su madre. Sin embargo, tan pronto como surgieron estos sentimientos, fueron reemplazados por el escepticismo. ¿Cómo podría su padre encontrarlo aquí, en las profundidades de una cueva de hielo en Idyum? Peter no tardó mucho en llegar a una conclusión. Este no fue un encuentro real con su padre. Tenía que ser una prueba a la que le estaba sometiendo la cueva, una prueba de su control emocional y su resistencia, o alguna otra tontería. Esta comprensión enfrió su ira y agudizó su concentración. El Peter que alguna vez podría haber atacado con ira ciega ya no existía. Su entrenamiento con Revan había perfeccionado su capacidad para dominar sus emociones. Al menos hasta cierto punto. Buen intento, pero no eres real. Entonces, ¿qué tal si te vas a la mierda? Dijo Peter, con voz firme y un brillo desafiante en sus ojos. Tengo que encontrar un cristal que ver y hacer un sable de luz, así que vete. Adiós ahuyento a su padre. El ego, o la ilusión de él, no desapareció con las palabras de Peter. En cambio, se acercó, con una sonrisa en sus labios antes de abocetear a Peter en la cara. ¿Eso te parece real? Ego desafió, su voz con un toque de diversión. Peter se tambaleó por el inesperado contacto físico, sintiendo el escozor en su mejilla. Por un breve momento, su resolución flaqueó cuando se tocó la cara, su mente se aceleró. Pero rápidamente recompuso sus pensamientos, aferrándose firmemente a su creencia. Esto tenía que ser parte del juicio. Después de todo, Ego no tenía forma de saber el paradero de Peter. Centrándose en la tarea que tenía entre manos, Peter consideró su siguiente paso. Si reconocer la ilusión tal como era no la había disipado, tal vez hubiera otra lección que aprender aquí. Quizás el juicio fue para enfrentar sus miedos. Decidiendo adoptar un enfoque diferente, Peter cuadró los hombros y se encontró con la mirada de la figura que tenía delante. Muy bien, terminemos con esto. ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo pasó? ¿Naciste con un defecto o algo así? Preguntó su padre, claramente incitándolo. No soy una ilusión, Peter, la negativa de Ego a admitir que era una ilusión solo avivó el fuego dentro de Peter. Sin embargo, sabía bien que este juicio exigía un camino sin violencia. Después de todo, este era un juicio para Hedy, no para un Sith. Peter se devanó los sesos, conjurando todas las formas posibles de pasar sin recurrir al conflicto. Intentó el diálogo, buscando burlar la ilusión con la lógica y la razón. Cuando le fallaron las palabras, intentó sentir empatía, intentando conectarse con la apariencia de su padre en un nivel más profundo. Aunque no lo intentó por mucho tiempo, sintiéndose disgustado con solo hablar con él por más de un minuto. Luego intentó todo lo que se le ocurrió, con la esperanza de tener suerte y disipar la ilusión que tenía ante él. Sin embargo, cada intento fracasó, dejando a Peter frustrado y de vuelta al punto de partida. ¿Estás bien, hijo? Preguntó Ego, su mirada llena de preocupación y confusión, lo que solo pareció enfurecer a Peter. Dios, te odio tanto, y murmuró Peter, aunque aún mantenía sus emociones bajo control. De repente, el aire en la cueva se volvió más frío, o tal vez fue el escalofrío de la comprensión que subía por la columna de Peter. Peter. Había un camino que no había explorado, un camino que se resistía a recorrer. El perdón. Le carcomía la idea de perdonar a Ego. ¿Pero cómo podría perdonar al hombre que había traído tan inmenso dolor y sufrimiento a su vida? No, no pudo perdonarlo, mejor aún, se negó a hacerlo. Aunque el Ego que tiene ante él es sin duda una ilusión, ya que probablemente ya lo habría secuestrado si no lo fuera, Peter todavía no se atrevía a perdonarlo. Después de todo, perdonar al Ego anterior a él significaría perdonar al Ego real, y eso simplemente no era posible. Además, el juicio necesitará que realmente diga lo que digo, Peter ya sabía cómo funcionaban estas cosas. Enfrentando la ilusión, la voz de Peter resonó en las paredes heladas. ¿Quieres perdón, verdad? Eso es lo único que no he intentado. ¿Pero sabes qué? Nunca te perdonaré. Mataste a mi madre, borraste mi oportunidad de saberlo. Cualquiera de mis medio hermanos, y para colmo, eres un maldito psicópata pedazo de basura celestial. Sus palabras fueron una cascada de verdad. Cuando las últimas palabras salieron de la boca de Peter, una sensación de ligereza lo envolvió, una paz inesperada que parecía casi tangible. Decir la verdad, reconocer su dolor y su enojo sin sucumbir a ellos, parecía haber liberado una carga que Peter no se había dado cuenta de todo que llevaba. Por un momento, el tiempo se detuvo y el peso de su confesión flotaba pesadamente en el aire. Peter casi esperaba que la ilusión tomara represalias, se burlara de él por su negativa o incluso lo atacara abiertamente. Pero en cambio, la ilusión de luego se desvaneció, dejando a Peter solo con sus pensamientos. Al darse cuenta de que había fallado en la prueba, Peter se enfrentó a la realidad de que el cristal Kiber, el corazón del sable láser de un Jedi, permanecería fuera de su alcance. Una punzada de tristeza lo golpeó, lamentándose no sólo por el arma que no empuñaría sino por la pérdida simbólica de un viaje que pensaba completar. Pero después de su juicio, se le ocurrió una nueva comprensión. Un sable de luz no definía su fuerza ni su valor. La vida ofrecía caminos infinitos y, lamentablemente, el suyo no dependía de empuñar una espada láser, no, no, uh. Peter no estaba de acuerdo, su mirada se movía, mirando fijamente la cueva a su alrededor. No me rendiré tan fácilmente. Tendré mi espada láser. La negativa de la cueva a concederle un cristal Kiber solo había alimentado su determinación. Si no le daba lo que buscaba, lo tomaría por la fuerza. Rodeado de paredes relucientes con cristales Kiber transparentes, Peter sintió una oleada de emoción. Estos cristales estaban al alcance de la mano y estaba decidido a reclamar uno. Con mano firme, extendió la mano hacia un cristal particularmente luminoso, su brillo cautivador. El cristal parecía palpitar con energía, como si fuera consciente de las intenciones de Peter. Agarrándolo firmemente, tiró con toda su fuerza potenciada. La cueva pareció resistir, una fuerza casi magnética luchando por mantener el cristal en su lugar. Pero Peter, reforzado por el abrumador poder de la fuerza, lo liberó con un grito triunfante. ¡Ja! ¡Sí! Sosteniendo el cristal en su mano, sintió una oleada de logro. Era más pesado de lo que había previsto y palpitaba con energía como si tuviera vida propia. Los ojos de Peter brillaron con el reflejo de la luz del cristal, contemplando agarrar otro mientras practica Niemann, el estilo de dos espadas que Revan le estaba enseñando. Sin embargo, en el momento en que su mano rozó otro cristal, la cueva tembló. Un profundo estruendo resonó por los pasillos helados, una clara señal del descontento de la cueva con su robo. Peter hizo una pausa, la vibración bajo sus pies era una clara advertencia que no podía ignorar. Luego, tan repentinamente como comenzó el temblor, cesó, y en el inquietante silencio que siguió, Ego apareció frente a él una vez más. Esta vez, la expresión de su rostro estaba lejos del rostro sonriente que Peter había enfrentado antes. La expresión de Ego era oscura, sus ojos se clavaron en los de Peter con una intensidad y animosidad que le provocó un escalofrío por la espalda. —¡Uy, oye, papá! Peter retrocedió, escondiendo el cristal robado detrás de su espalda. Pensé que te habías ido a comprar cigarrillos y leche, sin previo aviso, Ego literalmente se lanzó hacia Peter, volando por el aire, su movimiento era una mancha de furia y poder. Peter no tuvo tiempo de reaccionar, el cristal Kiber todavía lo apretaba con fuerza en su mano. Intentó lanzarse hacia un lado, pero no fue lo suficientemente rápido, su padre apareció a su lado, enterrando un poderoso golpe en su estómago. Con los ojos muy abiertos, Peter casi se dobla por la mitad mientras escupía una bocanada de sangre, saltando hacia atrás y estrellándose contra la pared de la cueva detrás de él. —¡Tosuf, no podemos hablar de esto! Peter preguntó mientras se levantaba, gimiendo de dolor. Pero Ego fue implacable y continuó su asalto, cada ataque era un testimonio de su fuerza sobrenatural, lo que obligó a Peter a retirarse. Es posible que la ilusión de su padre no haya tenido todos sus poderes celestiales y ciertamente no era tan fuerte como la original, pero ciertamente era más fuerte que Peter. Eso era lo que podía decir. Mientras corría constantemente para salvar su vida, Peter podía sentir el frío filtrándose en sus huesos, el frío de la cueva contrastaba fuertemente con el calor de la batalla. Contraatacó cuando pudo, sus golpes aterrizaron con menos fuerza de la que le hubiera gustado, sus movimientos buscaban más ganar tiempo que causar daño. Pero Peter no tuvo ninguna posibilidad, el siguiente golpe de su padre lo hizo tambalearse hacia atrás y su pie resbaló en el suelo helado. El lapsus momentáneo le dio a Ego la ventaja, acortando la distancia con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. La mente de Peter se aceleró. La lucha era inútil. La evasión era el único camino a seguir. Si puedo salir de esta cueva, entonces él no debería poder seguirme, eso espero. Con un estallido de energía desesperada, Peter giró sobre sus talones y salió corriendo. Los cristales luminescentes de la cueva pasaron borrosos a su lado mientras corría. Detrás de él, el sonido de la persecución de Ego era una amenaza constante, cada paso era una atronadora promesa del peligro que se acercaba a él. La cueva giraba y giraba, un laberinto de hielo y cristales, cada corredor más confuso que el anterior. La respiración de Peter era entrecortada, el aire frío mordía sus pulmones y su corazón latía con fuerza en su pecho. Se agachó bajo un carámbano que colgaba abajo y casi perdió el equilibrio cuando el suelo debajo de él se inclinó inesperadamente. El terreno estaba en su contra, la cueva misma parecía conspirar con la ilusión de su padre para detener su fuga. Pero la cosa no se detuvo ahí. A continuación, un giro brusco con la promesa de escapar solo condujo a un frío e intransitable callejón sin salida. Peter giró sobre sus talones y eligió otro camino, con la esperanza ardiendo brevemente, solo para ser sofocado por otro callejón sin salida. La cueva era un adversario despiadado, manipulaba sus pasillos helados para atraparlo en cada esquina, cada callejón sin salida socavaba su resolución, hasta que no le quedó otra opción que enfrentarse a su implacable perseguidor. La espalda de Peter presionada contra la fría pared, un escalofriante recordatorio de la terrible situación en la que se encontraba. Ego acortó la distancia con pasos lentos y deliberados, su presencia abrumadoramente intimidante. «¿De verdad pensaste que podrías escapar de mí, Peter?» La voz de Ego resonó, cada palabra tan aguda como los carámbanos que colgaban del techo de la cueva. «¿Qué decepción resultó ser, Peter, tratando de enmascarar su creciente pánico con bravuconería?» Replicó. «Sí, bueno, los sentimientos son mutuos, quiero decir, mi verdadero padre podría limpiar el piso contigo con los ojos cerrados y ambas manos atadas a la espalda. Acorralado y sin ningún lugar a donde huir, Peter se armó de valor para una batalla que sabía que no podía ganar. Creo que eso es todo y...» Justo cuando Ego se preparaba para atacar, de repente, el cristal Kiber en manos de Peter palpitó con vida. Brillaba intensamente, reaccionando a su determinación de luchar hasta el final y su miedo a la muerte. «¿Qué?» Peter exclamó al sentir el cristal atándose a él, usando su energía de fuerza como combustible. En un estallido de energía, el cristal brilló intensamente, su luz se convirtió en una espada inestable de energía pura, su núcleo tan oscuro como el vacío del espacio, delineado por un brillante resplandor blanco. Inserte una imagen del Dark Saber aquí Ego se detuvo y su sorpresa reflejó la propia sorpresa de la cueva. El cristal Kiber robado, al elegir a Peter como su portador, cambió la dinámica de su confrontación. Al ver esto como una oportunidad, Peter se lanzó hacia adelante, la espada de energía atravesó la ilusión de su padre con precisión. La forma de Ego fue dividida en dos de cadera a cadera, pero pronto desapareció antes de que pudiera tocar el suelo, dejando a Peter solo en la cueva repentinamente silenciosa. El resultado fue una calma que Peter no había previsto. La cueva pareció celer, sus paredes heladas ya nos movían para confinarlo. «¿Es eso todo? ¿Estamos bien ahora?» Peter gritó, sin recibir respuesta. Segundos después, la espada de energía en su mano desapareció, dejando atrás el cristal, ahora transformado. Ya no estaba claro, palpitaba con un núcleo oscuro y un halo blanco, provocando una sonrisa en el rostro de Peter. «¡Ja ja! Espada láser, aquí voy, vengo!» Peter pronunció la última palabra mientras colapsaba, cayendo inconsciente, con el cristal aún fuertemente agarrado en su mano. Cuando los ojos de Peter se abrieron, el blanco estéril de la bahía médica lo recibió, duro e intransigente. A través de la estrecha ventana, vislumbró los rayos de luz de las estrellas que se extendían hacia el borroso hiperespacio, una señal segura de que estaban en camino de regreso al templo Hedy en Coruscant. La comprensión de que no estaba atrapado en la cueva provocó un momento de alivio, pero rápidamente fue superado por una oleada de pánico, tenía la mano vacía. Un recuerdo, vívido e innegable, se abrió paso hasta el frente de su mente. Su cristal que ver, su peso una presencia reconfortante en su palma, incluso cuando cayó inconsciente y colapsó dentro de la cueva. La idea de haberlo dejado atrás le provocó una oleada de temor. Se apresuró a buscar a su alrededor, debajo de las sábanas, a través de los pliegues y bolsillos de su ropa, a través de las escasas mesas, y la desesperación aumentaba con cada segundo que pasaba. De repente, la puerta de la bahía médica se abrió, interrumpiendo su frenética búsqueda. Yoda entró caminando y en su mano brillaba el cristal kiver de Peter, su núcleo negro y su halo blanco e inconfundibles incluso desde la distancia. ¿Estás buscando esto, verdad? La voz de Yoda, tan tranquila y firme como siempre, rompió el caos de los pensamientos de Peter. El alivio inundó a Peter cuando extendió la mano para tomar el cristal, la conexión entre ellos se reavivó en el momento en que sus dedos rozaron su superficie. La ansiedad que se había apoderado de él disminuyó, reemplazada por una sensación de asombro y un vínculo que parecía inquebrantable. Yoda lo miró por un momento, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y comprensión. Es raro encontrar un cristal como este, dijo finalmente, rompiendo el silencio. ¿Has oído hablar del sable oscuro, su único predecesor conocido, eh? Peter asintió, ¿qué joven no ha oído hablar del Dark Saber? A él y a todos los demás jóvenes de su clase de historia les habían enseñado el sable oscuro, un arma legendaria de la que se susurraba en los cuentos de guerreros mandalorianos y Jedi por igual. El Dark Saber es un antiguo y único sable de luz de hoja negra creado por Tarrevisla, el primer mandaloriano en incorporarse a la Orden Jedi. El arma se guardó en el Templo Jedi después del fallecimiento de Vizsla, pero los miembros de la Casa Vizsla robaron el sable en un conflicto con los Jedi durante la caída de la Antigua República. Se dice que quien empuñe Dark Saber puede gobernar todo Mandalore. Este cristal, como el sable oscuro, es único. Imbuido de una poderosa conexión con la fuerza, lo es. Fuerte y resistente, el vínculo que forma con su portador, HMM. Yoda continuó, con la mirada fija en el cristal que ahora sostenía Peter en la mano. Peter se dio cuenta del significado de lo que sostenía, una mezcla de orgullo y asombro lo invadió. Aquí, en sus manos, no sólo estaba un símbolo de sus pruebas y triunfos dentro de las cuevas de Illum, sino uno de los tipos de cristal que ver más raros conocidos por el hombre. Con el cristal blanco y negro una vez más en su poder, Peter siguió a Yoda fuera de la enfermería, con una mezcla de alivio y anticipación atravesando sus pasos. Mientras navegaban por el barco, entraron en una gran cabina, animada por el zumbido de la actividad y el suave brillo de los cristales Kiber de varios colores. En el interior, los compañeros examinados, con rostros llenos de determinación, estaban apiñados alrededor de estaciones de trabajo, guiados por las manos firmes de un maestro artesano. Este artesano se movió entre los head y en ciernes, ofreciendo información sobre el delicado arte de la construcción de sables de luz. En medio del zumbido de emoción y creación, la mirada de Peter se desvió hacia un rincón más tranquilo de la habitación. Allí, bajo una sombra de decepción, estaba sentado un pequeño grupo con los ojos bajos. Estos fueron los que se habían aventurado en las cuevas pero salieron sin un cristal, sus esperanzas de convertirse en paráuan frustradas por las pruebas implacables. El corazón de Peter se hundió por ellos. Después de todo, él era casi uno de ellos. Fue entonces cuando vio a Ayla sentada entre el abatido grupo. La sorpresa se grabó en su rostro. Parecía seguro que Ayla tendría éxito. La confusión nubló sus pensamientos, pero antes de que Peter pudiera expresar su preocupación, Ayla lo notó. Su reacción fue instantánea. Ella se puso de pie de un salto y acortó la distancia entre ellos con unas cuantas zancadas rápidas. «Pedro, ¿estás bien?» La voz de Ayla era una mezcla de alivio y preocupación mientras lo bombardeaba con preguntas sobre su bienestar, sus ojos escrutándolo en busca de cualquier signo de daño persistente. Una sonrisa apareció en el rostro de Peter, sus preocupaciones momentáneamente olvidadas. «Estoy bien, Ayla. Solo tomé una pequeña siesta, eso es todo», bromeó, tratando de aligerar el ambiente. Los rasgos tensos de Ayla se suavizaron, su alivio era palpable. Ella había estado llena de preocupación cuando lo sacaron inconsciente de las cuevas, la vista la persiguió hasta ahora. Al observar su aura apagada, la sonrisa de Peter se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido de empatía. «Oye, está bien. Puedes volver a intentar conseguir un cristal el año que viene», ofreció, tratando de encontrar las palabras para consolarla. Ayla lo miró con una ceja arqueada por la confusión. «¿Por qué tendría que intentarlo de nuevo?» Preguntó, su tono estaba lleno de genuina perplejidad. Antes de que Peter pudiera responder, la mano de Ayla se movió para revelar un cristal que brillaba con un tono azul brillante. «No fallé, Peter. Te estaba esperando», dijo, con una sonrisa que irradiaba alegría y orgullo. «Quería que construyéramos nuestros sables de luz juntos». En ese momento, Peter sintió una ola de calidez recorrerlo. «Entonces, supongo que será mejor que nos pongamos a trabajar», dijo, mientras se volvían hacia las estaciones de trabajo, con sus cristales en la mano. Peter tomó su lugar en una estación de trabajo abierta junto a Ayla y se puso a trabajar de inmediato. A pesar de no ser el más experto en tecnología, Peter había aprendido mucho de Ayla durante los últimos tres años. Su confianza, aunque no es la mejor cuando se trata de este tipo de cosas, hoy se siente inquebrantable. Al colocar los componentes del sable de luz ante él, Peter sintió un escalofrío de anticipación. Cada pieza, desde el conector de alimentación más pequeño hasta la empuñadura curva que imaginó, encierra la promesa de una obra maestra forjada por sus propias manos. El maestro artesano, al notar la meticulosa preparación de Peter, le ofreció orientación, explicando el propósito y el montaje de cada componente con paciente claridad. Mientras Peter armaba su sable de luz, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Había elegido un diseño de empuñadura curva, la curva que le permitía cortar y arremeter contra sus oponentes con mayor precisión. Este no era un sable de luz cualquiera. Sería una extensión de sí mismo, un compañero en las batallas venideras. Sin embargo, en el momento en que puso su cristal kiver blanco y negro sobre la mesa, un silencio se apoderó de la habitación. Los ojos de Aila se abrieron con asombro, reflejando la conmoción que recorrió a los examinados cercanos. Los susurros se extendieron como la pólvora, el nombre Dark Saber murmuró con una mezcla de reverencia e incredulidad. A Aila, recuperándose de su sorpresa inicial, se acercó a Peter. «Ese cristal, es increíble», dijo, su voz era una mezcla de asombro y curiosidad. «Nunca he visto nada igual». Peter, sintiendo una oleada de orgullo, simplemente asintió. «Sí, es algo especial», admitió, volviendo a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Se negó a permitir que los murmullos lo distrajeran. Con mano firme, comenzó el intrincado proceso de integrar el cristal en el corazón del sable de luz. El diseño negro mate que imaginó tomó forma, elegante e imponente, y la empuñadura curva encajaba perfectamente en su agarre. Era más de lo que esperaba. Un arma que no sólo tenía un aspecto atractivo sino que era excepcionalmente efectiva en combate. Inserte aquí una imagen del sable de luz del conde Dooku N.A. Pero negro mate, cuando la pieza final encajó en su lugar, Peter activó su sable de luz por primera vez. La habitación cayó en un silencio más profundo cuando la espada se encendió, proyectando un resplandor blanco y negro que iluminó su orgullosa sonrisa. El poder y la conexión que sintió fueron inmediatos, el sable de luz zumbando con vida propia. A Ayla, de pie a su lado, sonrió ampliamente. «Peter, es, es increíble», dijo, con clara admiración. La habitación estalló en murmullos, la mezcla de asombro, conmoción, excitación y celos era palpable. Incluso el artesano quedó atónito y en silencio, con la boca abierta. Mientras Peter admiraba su darksaber recién forjado, una voz a su lado anunció una finalización de otro tipo. A Ayla irradiaba satisfacción y triunfo. Había pasado un tiempo considerable ajustando y perfeccionando cada detalle de su sable de luz, su dedicación era evidente en la brillante hoja azul que ahora cobraba existencia con un silbido. «Felicitaciones, Ayla, es hermoso», dijo Peter, su voz cálida mientras se giraba para admirar su obra. La luz azul se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo surrealista, reflejando la sensación de camaradería que llenaba el aire. A medida que pasaba el tiempo, uno por uno, los estudiantes completaron sus sables, con los rostros iluminados por la alegría de su logro. La cabina, alguna vez llena de la tensión de la creación, ahora vibraba con charlas emocionadas y la experiencia compartida del éxito. El viaje de regreso a Coruscant fue una oleada de curiosidad y admiración. Peter se convirtió en el centro de atención y sus compañeros examinados lo bombardearon con preguntas sobre su exclusivo cristal darksaber. Su intriga era palpable, sus ojos ávidos de la historia detrás de la enigmática arma que tenía en sus manos. Sin embargo, Pedro guardó para sí lo que realmente le sucedió. Con un encogimiento de hombros y una sonrisa irónica, restó importancia a sus preguntas y se limitó a decir que encontró el cristal como cualquiera encontraría el suyo. A su llegada a Coruscant, la ciudad-planeta los recibió con su familiar mezcla de caos y orden, un bienvenido telón de fondo para su regreso. Las imponentes agujas del templo Jedi se alzaban como un faro que los llamaba a casa. Peter, ansioso por probar su nuevo darksaber, se dirigió hacia los campos de entrenamiento, con pasos ligeros por la anticipación. Peter, dijo una voz, tranquila y resonante, captando su atención. Yoda se quedó allí, indicándole que lo acompañara. Sígueme, debes hacerlo. Guiado por Yoda, Peter se encontró ante el consejo Jedi, con el peso del momento recayendo sobre sus hombros. Un, ¿de qué se trata esto, si no te importa que te lo pregunte? Preguntó, preguntándose si estaba en problemas por algo. La voz de Mace Windu rompió el silencio, autoritaria pero llena de genuina curiosidad. Peter Kirch, estás ante nosotros habiendo demostrado habilidad y habilidad excepcionales. Tu victoria en la competencia de duelo te ha otorgado un raro privilegio entre los Jedi. El derecho a elegir tu propio maestro. ¿A quién eliges? La habitación cayó en un silencio aún más profundo, el peso de su decisión palpable en el aire. Cada miembro del consejo, con el rostro lleno de expectación, esperaba la respuesta del elegido. La mirada de Peter se movió entre Yoda y Windu, dos figuras en quienes confía y respeta. Ambos conocían su secreto, el Wallman, pero lo habían guardado para sí mismos, salvaguardando una de sus posesiones más preciadas. El peso de la decisión flotaba en el aire, todos los ojos en la habitación estaban fijos en él, esperando su elección. Peter abrió la boca, su decisión clara en su corazón. Yo elijo, la sala contuvo la respiración y la anticipación aumentó a medida que cada miembro del consejo esperaba ser elegido. Después de todo, ¿quién no querría tener el honor de ser el amo del elegido? Finalmente, Peter tomó una decisión. Yo elijo, maestro Windu. En una extravagante mansión en un distrito rico de la capital de Navajo, Tehe, Dark City House, conocido públicamente como Cheve Palpatine, el recién elegido senador por Navajo, brindó por su éxito y el de su maestro, con sus ojos brillando con malévolo triunfo. A su lado, su maestro, Dark Plagueis, un ser de poder incomparable y sabiduría oscura, levantó su copa, reflejando perfectamente el entusiasmo de su aprendiz. El aire estaba cargado de anticipación y un aura de victoria, porque el ascenso político de Palpatine marcó un paso significativo en el elaborado plan de Plagueis para derrocar a la República Galáctica. Sin embargo, bajo la fachada de celebración, un complot más siniestro se gestaba en las profundidades de la ambición de Sirius. Sirius. Sirius, con el pretexto de celebrarlo, había estado rellenando meticulosamente la copa de su amo, animándolo a entregarse aún más a la intoxicación. «Déjame rellenarte eso», habló con humildad, con malicia oculta en sus acciones. La bebida, sin embargo, estaba mezclada con un potente brebaje, un ingrediente final y mortal para asegurar el éxito del traicionero intento de Sirius. A medida que la noche decaía, Sirius observaba con la paciencia de un depredador, esperando que el alcohol y el veneno hicieran efecto, sin darse cuenta de que su amo albergaba sospechas y paranoia que se prolongaban durante años. Plagueis había interpretado el papel de víctima desprevenida como un actor de clase A. Sabía que el alcohol era una artimaña. El verdadero veneno residía en la ambición de su aprendiz. Con un poco de manipulación corporal sutil a través de la fuerza, que sólo un ser de su calibre podría manejar, Plagueis filtró el veneno y el alcohol mientras bebía, haciendo inútil el plan de Sirius. Al ver a su maestro dormitando en su silla, Sirius aprovechó el momento, su sable de luz cobró vida, arrojando la habitación en un siniestro resplandor rojo, se abalanzó hacia su maestro, seguro de su victoria. Pero, lamentablemente, para él el momento duró poco. Plagueis, sobrio y poderoso, dejó de actuar y, con un movimiento rápido, desató un torrente de rayos Sid sobre su aprendiz. Sirius, tomado por sorpresa, fue arrojado al otro lado de la habitación, gritando de agonía mientras la furia eléctrica del lado oscuro lo envolvía. ¡Aaar! Plagueis, con una risa fría, persiguió a Sirius, dejando que el relámpago bailara a su alrededor un momento más, saboreando el sabor de la traición vuelta sobre sí misma. Cuando los gritos se convirtieron en jadeos desesperados, Plagueis cesó su ataque y miró a Sirius con una expresión que era a la vez una burla y una reprimenda. ¿Pensabas que era ciego, sordo o tal vez tonto? La voz de Plagueis era una mezcla de diversión y desdén. No ver esta pequeña traición tuya viniendo desde kilómetros de distancia, incluso cuando te atreviste a tomar a un hermano de la noche de la Tomir como tu aprendiz. La revelación golpeó a Sirius como un golpe físico. Su traición, destinada a asegurar su ascensión, había sido anticipada desde el principio, y cada uno de sus movimientos había sido supervisado por su maestro. Plagueis, con una risa burlona, continuó. La madre Talcín y yo nos conocemos desde hace décadas. ¿De verdad creíste que ella no me informaría? ¿Especialmente después de que secuestraste a su hijo? Mira a su aprendiz, la decepción y el desprecio pintan sus rasgos. Incluso los Jedi han estado husmeando, haciendo preguntas sobre ti, ¿quién sabe qué estupidez debes haber intentado llamar su atención, los Jedi me han estado investigando? Sirius apenas calculó las palabras de su maestro, su forma estaba envuelta en dolor y humillación. Guardando esa nueva información para más tarde, Sirius se puso de pie, con la rabia llenando sus venas, una furia oscura y venenosa que había estado pudriéndose durante años, ahora desatada en un momento de ajuste de cuentas. Su fracaso, un sabor amargo que no pudo tragar, lo impulsó hacia adelante, su sable láser volando de regreso a su mano. Con un movimiento casual de su muñeca, el propio sable de luz de Plagueis cayó en su mano y se encendió, su hoja de un profundo color carmesí. El aire crujió con poder puro cuando los dos señores Sith se enfrentaron, la tensión aumentó. Sirius cargó, sus movimientos eran borrosos, alimentados por una vorágine de rabia y resentimiento. Cada golpe de su sable tenía como objetivo una intención letal, diseñada para derribar al maestro que lo había superado. Pero Plagueis no era un simple oponente. Era una fuerza de la naturaleza, su defensa tan impenetrable como el acero. Con una gracia que contradecía su alta estatura, detenía cada golpe, cada contraataque era una danza de la muerte, precisa y calculada. El choque de sus sables iluminó la habitación con destellos rojos, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes como espectros. A medida que el duelo se prolongaba, los ataques de Sirius se volvieron más frenéticos, un bombardeo desesperado buscando cualquier debilidad, cualquier grieta en la armadura de su maestro. Sin embargo, para cada movimiento que hacía Sirius, Plagueis tenía una respuesta, sus golpes no sólo eran defensivos sino también castigadores. Aunque no fue sólo una batalla de espadas sino de voluntades, ya que ambos señores Sith aprovecharon el lado oscuro, lanzando fuerza, empujones y tirones en un intento de perturbar al otro. Sirius, en un momento de poder puro, desató un torrente de relámpagos Sith, arcos de electricidad apuntando directamente a su maestro. Pero Plagueis simplemente extendió su mano, absorbiendo el ataque, canalizándolo hacia Sirius con un solo gesto, amplificado por la furia del lado oscuro. ¡Cuaj! Sirius, incapaz de absorber el rayo como su maestro, se vio obligado a usar su sable de luz para bloquear, el rayo fue atraído hacia la hoja de energía y lejos de él. La habitación tembló bajo el peso de su poder, los objetos levitaban y se hacían añicos mientras la batalla continuaba. Sirius, sintiendo una pérdida momentánea en la concentración de su maestro, apuntó con un movimiento bajo de su espada, con la esperanza de amputar las piernas de Plagueis. Pero el movimiento fue anticipado, esquivado con una fluidez que hablaba de siglos de entrenamiento. El contraataque de Plagueis fue rápido, un fuerte golpe telequinético dirigido al abdomen de Sirius, haciéndolo retroceder. Jadeando por aire, Sirius apenas se contuvo antes de estrellarse contra la pared. Sus ojos, ardiendo de odio, se encontraron con la mirada inquebrantable de Plagueis. No había miedo ni vacilación, solo la fría y dura verdad de la brecha de poder entre ellos. En la breve pausa que siguió a su furioso intercambio, el rostro de Plagueis se dividió en una siniestra sonrisa, sus ojos brillaban con oscura diversión. Sabes, mi tonto aprendiz, comenzó Plagueis, con la voz llena de burla, decidí seguir tus ambiciosos pasos. Yo también he tomado un nuevo aprendiz. Es posible que tú también estés familiarizado con él, Sirius, jadeando por el esfuerzo, entrecerró los ojos con sospecha y creciente temor. La mención de un nuevo aprendiz provocó un destello de comprensión, mezclándose con la conmoción que lo recorrió. Como si fuera una señal, una figura emergió de la puerta en sombras, el zumbido de un sable de luz se encendió para revelar una hoja tan roja como la sangre, su brillo arrojaba una luz espeluznante sobre los rasgos del recién llegado. Los ojos que se encontraron con los de Sidious eran inconfundibles por su brillo amarillo, un sello distintivo de una profunda inmersión en el lado oscuro. Conde Dooku, anunció Plagueis, su voz llena de triunfo. La figura dio un paso adelante, revelándose completamente. El conde Dooku, un hombre de porte noble incluso ahora retorcido por el abrazo del lado oscuro, estaba de pie junto a Plagueis, con su sable de luz listo. Hola, viejo amigo, Dooku saludó a Sirius con una sonrisa que no pareció llegar a sus ojos. Inserte aquí una foto del conde Dooku. Dooku, un ex maestro Hedy, entrenado por el propio Yoda. Después de dejar la orden Hedy, debido a su creciente desilusión con la corrupción y los defectos percibidos dentro de la República Galáctica, ahora sirve como conde de Serenó, su planeta natal, que es donde Plagueis lo encontró. La conmoción de Sirius dio paso a una oleada de traición e ira. Se suponía que Dooku era su peón, una pieza que lentamente estaba trabajando para poner bajo su control. Sin embargo, aquí estaba como aprendiz de Plagueis, una clara señal de que el maestro de Sirius lo había superado una vez más. Al darse cuenta de que las probabilidades ahora estaban en su contra, los instintos de supervivencia de Sirius tomaron el control. Con un silbido de rabia, giró sobre sus talones, intentando huir de la habitación. Pero mientras movía, Plagueis y Dooku ya estaban sobre él. En un movimiento borroso, lo acorralaron cuando Plagueis atacó, su sable de luz arqueándose hacia Sirius con precisión letal. Sirius, atrapado en su huida, sintió el dolor abrasador cuando la hoja le rozó el pecho, provocando una herida cauterizadora desde el hombro hasta la cintura. ¡Aaah! Sirius chilló de agonía. El dolor era intenso, pero alimentó su poder a través del lado oscuro, dándole la fuerza para saltar a través de una ventana cercana, rompiendo el vidrio y cayendo hacia la noche más allá. Aterrizando con un giro, Sirius rápidamente se recompuso y salió corriendo, con la mano apretada sobre la herida que estropeaba su carne. La quemadura del corte fue un duro recordatorio de su fracaso. Detrás de él, en el balcón de la mansión, Dooku estaba a punto de saltar y perseguirlo, pero Plagueis lo detuvo. No te molestes. No lo atraparás. Si hay algo que ese chico sabe hacer es correr y esconderse como la rata que es. Solo déjalo ir, minutos más tarde, la mansión comenzó a brillar con la luz de un fuego creciente. Plagueis, sabiendo que su antiguo aprendiz podía descubrirlo en cualquier momento, estaba borrando toda evidencia de su presencia, dejando nada más que cenizas a su paso. Cuando salieron de la mansión en llamas, Plagueis se volvió hacia Dooku, con una oscura resolución grabada en sus rasgos. Es hora de que nos vayamos, mi aprendiz. Los Head y el Senado deben permanecer ignorantes de nuestra existencia. El plan debe evolucionar, y Sidious, déjelo esconderse. Su miedo le servirá como recordatorio del verdadero poder del lado oscuro. Con eso, el Lord Sith y su nuevo aprendiz desaparecieron en la noche, dejando atrás la mansión en llamas. Gimiendo de dolor, con el pecho hecho un nudo de agonía, Dark Sidious se tambaleó hasta la elegante rampa de su nave privada, escondido en las pistas de aterrizaje menos frecuentadas de Ted. Cuando entró en el interior poco iluminado, una figura salió de las sombras para saludarlo. Dark Maul, su joven aprendiz, un zabrak rojo con marcas negras parecidas a tatuajes por todo el cuerpo. Cuernos adornaban su cabeza, contribuyendo a su rostro demoníaco e intimidante. Sus ojos, ardiendo de lealtad, inmediatamente se entrecerraron con preocupación al ver la herida de su maestro. Inserte aquí una imagen de Dark Maul. ¿Qué pasó, maestro? La voz de Maul, normalmente firme y llena de convicción, tenía una nota de inquietud. Sidious, con la paciencia agotada al límite, arremetió. Un relámpago crepitó en las yemas de sus dedos, golpeando a Maul con una intensidad feroz. ¡Aar! Los gritos de su aprendiz llenaron el barco, una sinfonía retorcida para los oídos de Sidious, aliviando brevemente el peso aplastante de su fracaso. Cuando los rayos disminuyeron, Maul se desplomó, inconsciente pero vivo. Sidious, con su respiración pesada y desigual, sintió una liberación momentánea de su tormento. Con un movimiento de muñeca, los motores del barco cobraron vida y el barco despegó, dejando atrás Naboo y sus enredos políticos. Sidious, ahora sólo con sus pensamientos y la forma inconsciente de su aprendiz, consideró sus próximos movimientos. La república, con su inmensidad y poder, había sido su campo de juego hasta ahora, pero como la influencia de Plagueis probablemente lo desenmascararía, así como la reciente investigación de los Jedi sobre sus antecedentes, se había convertido en una jaula. Acaba de convertirse en senador, lo que estaba a un paso de canciller supremo, que a su vez estaba a un paso de emperador, pero ahora se vio obligado a tirarlo todo por la borda. Mientras la nave fijaba su rumbo hacia el borde exterior, lejos de cualquier control de la república, Sidious reflexionó sobre las posibilidades. Los imperios Cree y Nova, ambas naciones envueltas en la guerra, le presentaron un nuevo escenario para dominar. Después de todo, la guerra era un caldo de cultivo para el lado oscuro, un caos en el que un Lord Sith podía prosperar, manipular y ascender al poder. Sidious se permitió una leve y cruel sonrisa. La república no fue más que una etapa. La galaxia estaba plagada de oportunidades para aquellos dispuestos a aprovecharlas. Sin que Sidious y Plagueis lo supieran, su choque y posterior separación marcaron un punto de inflexión en la historia de los Sith. La regla de los dos, una doctrina establecida por Dark Van de hace milenios para preservar el linaje Sith mediante el secreto y la astucia, quedó rota para siempre. Esta regla exigía que sólo dos Sith pudieran existir en un momento dado. Un maestro para encarnar el poder y un aprendiz para codiciarlo, asegurando que sólo los más fuertes sobrevivieran y gobernaran. Ahora que Sidious y Plagueis operaban de forma independiente, con sus propios aprendices, el estricto cumplimiento de la regla de dos quedó efectivamente destrozado. Esta divergencia con siglos de tradición podría conducir potencialmente a un resurgimiento de los Sith en número, fuerza y visibilidad, desafiando a los Jedi a la república como nunca antes. Sin embargo, también sembró las semillas de conflictos internos, ya que múltiples Sith, libres de la regla de dos, podían competir por el dominio en una galaxia lista para ser conquistada. Las ramificaciones fueron infinitas, cuando Peter anunció su elección, la habitación cayó en un raro silencio. Los miembros del consejo, sentados en semicírculo, mostraron reacciones encontradas. Algunos asintieron con la cabeza en aprobación de su decisión, mientras que otros hicieron todo lo posible por enmascarar sus sentimientos de celos o decepción. Mace Windu, inclinándose hacia adelante con expresión de serena curiosidad, fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué me has elegido, Peter? Preguntó. Peter, manteniéndose firme pero respetuoso ante el consejo, explicó. Bueno, tú me salvaste y me trajiste aquí a la orden Jedi. Me rescataste de una celda de prisión, donde definitivamente habría muerto de hambre. Te debo mi vida. Y, antes de que Peter pudiera continuar, Windu intervino. Aunque me siento honrado, Peter, no debes elegir un maestro únicamente porque te salvó. Tu elección debe reflejar quién crees que es el mejor candidato para ti como maestro. Alrededor de la sala, muchos de los maestros, especialmente aquellos que albergaban esperanzas de ser la elección de Peter, asintieron con la cabeza. Peter asintió, absorbiendo las palabras de Windu con la seriedad que merecían. Es exactamente por eso que te elegí, dijo con voz firme. La verdad es que la elección fue entre tú y el maestro Yoda. Sin embargo, dado que el maestro Yoda ya es prácticamente un maestro para mí, como maestro del clan oso al que pertenezco, pensé que sería mejor elegir otro maestro. De esta manera, siento que estoy obteniendo lo mejor de ambos mundos, en cierto sentido. Algunos miembros del consejo comenzaron a expresar sus preocupaciones, argumentando que un paraguán sólo podía tener un maestro. Sin embargo, antes de que el debate pudiera intensificarse, la voz de Yoda, tranquila y firme, cortó la tensión. —¿Realmente me ves como tu maestro, verdad? —preguntó, mirando directamente a Peter. Peter asintió seriamente. —Fue una elección difícil, admitió. —Casi te elijo, maestro Yoda. —Pero pensé, ¿por qué limitarme a aprender de un solo maestro cuando puedo tener dos? Una pequeña risa se escapó de Yoda, pronto compartida por Windu y un par de otros maestros. La atmósfera de la sala se iluminó por un momento, el humor compartido cerró la brecha entre la tradición y la perspectiva poco convencional de Peter. Sin embargo, cuando las risas se desvanecieron, algunos de los Jedi más conservadores del consejo comenzaron a expresar sus quejas una vez más. El debate parecía girar en torno a las tradiciones de la orden Jedi. Sintiendo la creciente tensión, Yoda suspiró profundamente y se dirigió a Peter. —Espera afuera, debes, mientras discutimos, HMM. Peter asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Hizo una reverencia rápida y respetuosa antes de salir de la cámara del consejo, dejando que los miembros deliberaran sobre su petición poco convencional. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Peter dejó escapar un suspiro al encontrarse solo en el pasillo, esperando una respuesta. Espero que mi pequeño discurso los haya convencido, pensó, sabiendo que mejoraría su entrenamiento por un gran margen si tuviera a dos de los Jedi más fuertes como sus maestros. Muy pronto, la pesada puerta de la cámara del consejo se abrió una vez más, invitando a Peter a regresar a la habitación llena de algunos de los Jedi más poderosos de la galaxia. Al entrar, no pudo evitar notar algunos ceños fruncidos grabados en los rostros de los miembros más conservadores del consejo. —¿Una buena señal, tal vez? —pensó esperanzado. Yoda, sentado en el centro del semicírculo, miró a Peter con una mirada perspicaz. Tomamos una decisión, lo hemos hecho, comenzó, y el corazón de Peter se hundió cuando Yoda continuó. Estuvimos de acuerdo en que tenemos dos maestros que tú no puedes tener. El ceño fruncido en el rostro de Peter fue casi instantáneo, un espejo de la decepción que brotaba en su corazón. Pero antes de que la nube de tristeza pudiera apoderarse de él, la voz de Windu cortó la tensión. Sin embargo, dijo, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios, «Está en mi derecho como maestro permitir que otro te entrene junto a mí o en mi lugar cuando lo considere conveniente. Y no veo ningún problema en que el gran maestro Yoda ayudar en tu entrenamiento». Una sonrisa rápidamente reemplazó el ceño fruncido en el rostro de Peter, al darse cuenta de que se trataba de una laguna en las estrictas tradiciones de la Orden Jedi, y parecía que Yoda y Windu estaban más que felices de explotarla para su beneficio. Si bien es posible que no pueda llamar oficialmente a Yoda su maestro, el venerable Jedi aún podría actuar como tal con la bendición de Windu, que parecía dispuesto a dar. Al instante, Peter comprendió por qué esos miembros conservadores habían estado frunciendo el ceño ante su reingreso. Técnicamente tenían razón, no se le permitía tener dos maestros a la vez, pero habían sido superados por una simple laguna jurídica. Cuando la reunión llegó a su fin, Windu le hizo un gesto a Peter para que lo siguiera. Se fueron a un campo de entrenamiento apartado. No habían hablado muy a menudo desde que Windu había rescatado a Peter hace tres años, y el peso del momento no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Bajo la sombra de un viejo árbol con ramas en espiral, Windu finalmente habló. Como paraguán, tus deberes como Jedi finalmente han comenzado. Este período es más que simplemente perfeccionar tus habilidades con la fuerza y un sable de luz. Se trata de comprender la responsabilidad más profunda que tiene cada Jedi. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras asimilaran. Se te permitirá salir del templo conmigo para misiones u otros propósitos. Estas experiencias son vitales y ofrecen lecciones que los confines del templo no pueden, dijo, mirando fijamente. Pedro a los ojos. Para ser claros, ya no eres un jovencito, así que no te trataré como tal. Espero un nivel de madurez y conciencia de mi paraguán, ¿entendido? Sí, no tienes nada de qué preocuparte por mi parte. Peter asintió con la cabeza. Y, continuó Windu, con una leve sonrisa en los labios, Cuando se considere que estás listo, también podrás emprender misiones por tu cuenta. Esta autonomía es un privilegio muy raro otorgado a aquellos que muestran una madurez y habilidad excepcionales. Peter asintió, absorbiendo cada palabra, disfrutando la idea de poder salir y explorar por su cuenta. Tal vez algún día pueda ir a buscar una de las piedras del infinito, si es que existen en este universo. El tono de Windu se suavizó un poco cuando añadió, Ahora que eres un paraguán, también tendrás acceso a una gama más amplia de archivos Jedi. Te insto a que hagas uso de este privilegio. Los archivos contienen conocimientos acumulados. Durante miles de años. Sabiduría sobre la fuerza, historia, diplomacia y más. Estudiar mucho no solo te hará más fuerte en la fuerza sino que también te ayudará en tus deberes como Jedi. Peter sintió una oleada de emoción. Los archivos eran un tesoro escondido que apenas había comenzado a explorar, ya que su anterior condición de joven le impedía acceder al 99% de la información. Por fin puedo empezar a prepararme para el futuro, pensó, recordando sus objetivos. Entrenar y aprender todo lo que pueda antes de dejar la orden Jedi. Conviértete en autosuficiente. Encuentra el amor y cásate. La oportunidad de profundizar en los archivos fue invaluable, ya que le ayudaría a completar sus dos primeros objetivos. Y por último, para convertirte en un caballero Jedi, concluyó Windu, su mirada se volvió muy seria, debes demostrar tu dominio en el combate con sables de luz y varias técnicas de la fuerza, pero lo más importante es que debes encarnar los principios del código Jedi. Una vez que si me has mostrado esto, puedo recomendarte al consejo, quien luego decidirá si estás listo o no. Pedro entendió. Así que tengo que convencerlos de que soy el Jedi perfecto, ¿eh? ¿Eso no debería ser demasiado difícil? Habiendo aclarado eso, Windu se volvió hacia Peter y su expresión seria se aflojó ligeramente. Ahora, me gustaría conocer tus habilidades, Peter. Muéstrame lo que puedes hacer. Con confianza, Peter demostró su habilidad con la fuerza. Telequinesis, luz de la fuerza y otras habilidades. Por supuesto, no mostró ninguna de las habilidades que Revan le había enseñado, ya que eso probablemente haría que lo mataran, o al menos lo encerraran. Peter también habló sobre su destreza académica y destacó su alto desempeño antes de graduarse. Windu escuchó, su expresión era de silenciosa aprobación. Cuando Peter concluyó, sacó su sable de luz completamente negro y lo encendió con un movimiento de muñeca. La espada de energía negra contrastaba fuertemente con el telón de fondo del tranquilo campo de entrenamiento. La ceja de Windu se arqueó al ver el arma inusual. Ese es un gran sable de luz, comentó, con un toque de curiosidad en su voz. Gracias, tuve que pasar por mucho para conseguirlo, dijo Peter, con una sonrisa de confianza en sus labios. Ahora, ¿por qué no entrenamos? Después de todo, sería mejor mostrarte mis habilidades de duelo en lugar de simplemente decírtelo. No tenemos que pelear. Windu sacudió la cabeza, reconociendo el entusiasmo de Peter. Soy muy consciente de tu destreza con el sable de luz, Peter. Sería difícil no oír hablar del genio joven que podía superar a los paraguans e incluso a algunos caballeros en un combate. Aún así, Peter insistió, ávido de tener la oportunidad de poner a prueba sus habilidades, especialmente con su nuevo sable de luz. Necesito probar esto de todos modos, dijo, casi suplicando. Con un suspiro de resignación y una sonrisa divertida, Windu cedió. Sacando su propio sable de luz, encendió la hoja púrpura y asintió con la cabeza hacia Peter, una señal silenciosa para que él diera el primer paso. Con determinación y emoción grabadas en su rostro, Peter se abalanzó hacia adelante, su espada cortando el aire hacia Windu. El maestro Hedy detuvo hábilmente el ataque, sus movimientos fluidos y precisos. El duelo se intensificó rápidamente, con Peter desatando una serie de ataques agresivos, cada uno de los cuales se encontró con la inquebrantable defensa de Windu. Windu, a su vez, contraatacó con golpes poderosos y deliberados, lo que obligó a Peter a recurrir a toda su agilidad y entrenamiento para esquivar y parar. Mientras movían, sus sables de luz chocaban en una mancha de luz y sombra, el sonido de energía contra energía resonaba a su alrededor. Peter fue llevado al límite y obligado a utilizar maniobras que solo Yoda podía sacar de él. No sabía que eras tan bueno con la espada. Comentó mientras se agachaba bajo la espada de Windu, preguntándose quién ganaría en un duelo, Yoda o Windu. Estoy entre los mejores de la orden, responde Windu con un mínimo atisbo de orgullo en su voz. Y Peter no dudaba de él, ya que era implacable, un oponente formidable cuya comprensión del combate con sables de luz era incomparable. Sin embargo, a pesar de la intensidad de sus ataques, había control y precisión en sus movimientos. Mejorándose constantemente a través de la fuerza, Peter sintió que sus músculos se tensaban y su respiración se aceleraba a medida que el duelo continuaba, cada intercambio más intenso que el anterior. Cuando el duelo alcanzó su clímax, Peter vio una oportunidad y la aprovechó, canalizando toda su energía en un golpe final y poderoso. Windu, anticipando el movimiento, se hizo a un lado en el último momento, permitiendo que el impulso de Peter lo impulsara hacia adelante. Con un movimiento rápido y suave, Windu golpeó con su mano izquierda a la espalda de Peter. Creo que es suficiente, anunció Windu. El duelo terminó tan rápido como había comenzado, con Peter jadeando pesadamente, de espaldas a Windu, con su sable de luz todavía en la mano. Lo desactivó y se volvió hacia el maestro Hedy, con una mezcla de fatiga y respeto en sus ojos. Windu sonrió, desactivando su sable de luz. Impresionante, Peter. Te has esforzado mucho más allá de lo que muchos paraguans son capaces de hacer. Tu habilidad con el sable láser es verdaderamente encomiable, pero recuerda, la esencia de ser un Hedy no reside solo en el combate. Peter asintió, ya había oído eso una docena de veces. Estuvo de acuerdo en que la vida no se trataba solo de pelear, pero también disfrutaba batirse en duelo con un sable de luz más de lo que probablemente debería. Windu puso una mano sobre el hombro de Peter, su expresión era de aprobación. «Tienes un gran potencial, Peter. Ahora ve y descansa un poco. Estoy seguro de que estás cansado después de viajar hacia y desde Illum». Dijo, ahuyentándolo. «Nos reuniremos nuevamente mañana para comenzar oficialmente tu entrenamiento». Habían pasado meses desde que Peter había sido designado oficialmente como paraguán, y su entrenamiento bajo la tutela no de uno, sino de tres maestros lo había llevado a límites que no sabía que existían. Sus días fueron una serie implacable de lecciones, prácticas y desafíos que pusieron a prueba cada fibra de su ser. Sin embargo, Peter prosperó bajo la presión, su determinación alimentada por un deseo profundamente arraigado de dominar los caminos de la fuerza, sin mencionar también la espada. Durante el día, en las antiguas salas del templo Jedi resonaban los sonidos de las rigurosas sesiones de entrenamiento de Peter. Windu y Yoga, dos de los maestros más formidables de la orden Jedi, lo guiaron a través de las complejidades del combate y las sutilezas de la fuerza. Windu, con su incomparable experiencia en duelos con sables de luz, instruyó a Peter en las disciplinas de Shi y Choi Niman, refinando su técnica hasta que fue aguda y fluida. Las rigurosas sesiones de entrenamiento contra sus maestros, quienes blandían sus sables de luz con una impresionante combinación de precisión y poder, fueron a la vez desalentadoras y estimulantes. El maestro Yoga, por otro lado, tomó la iniciativa de profundizar la conexión de Peter con la fuerza. La sabiduría del viejo Jedi no tenía límites y, bajo su guía, Peter comenzó a explorar el vasto potencial de sus habilidades en la fuerza. Yoda le presentó las complejidades de las habilidades sensoriales y le enseñó a sintonizar sus sentidos con el mundo que lo rodea a través de la fuerza. Yoda explicó el concepto en términos simples, comparándolo con expandir la conciencia para volverse uno con el entorno, sentir la presencia de la vida, el flujo y reflujo de la fuerza e incluso vislumbrar los ecos del pasado, si era hábil y fuerte. Suficiente, por supuesto. Las lecciones de Yoda le permitieron a Peter detectar vida en su entorno y sentir la fuerza en los demás. Ambos serían útiles en el futuro. Pero, lamentablemente, todavía no podía vislumbrar los ecos del pasado, una habilidad que Yoda advirtió que requería gran cuidado y concentración. Y aunque Peter realmente quería aprender la telepatía proyectada, la capacidad de comunicarse con otros a largas distancias y transmitir palabras sin hablar, Así como el truco de la mente Jedi, que es básicamente un control mental de bajo nivel, tanto Yoda como Windu insistieron en que él aún no estaba listo, lo cual era molesto de escuchar. Sin embargo, fue durante el secreto de la noche que Peter buscó las enseñanzas de su tercer maestro, Dar Revan. Escondido de los ojos vigilantes de los Jedi, Revan abrazó los aspectos de la fuerza que la orden Jedi rehuía. Fue de él que Peter aprendió las sutilezas de la influencia, el truco mental Jedi que Windu y Yoda habían considerado demasiado joven para ejercer. Revan, con su perspectiva única como ex-Head y Sith, no vio ningún daño en armar a Peter con el conocimiento, o tal vez sí vio algún daño, pero simplemente no le importó. Revan estaba particularmente fascinado por el sable láser negro de Peter. De hecho, estaba tan fascinado que se lo rogó a su aprendiz durante una noche entera sólo para poder meditar con el cristal, revelando su profunda conexión con Peter, un vínculo que intrigó enormemente a Revan. Bajo la tutela de Revan, Peter también dominó Force Crush, lo cual no fue muy difícil ya que parecía tener una afinidad natural por la telequínesis. Esta nueva habilidad, que le permitía aplastar literalmente a sus enemigos desde la distancia, junto con su competencia en otras habilidades telequinéticas, lo marcó como un formidable usuario de la fuerza. El entrenamiento de Peter en el manejo de la espada también continuó bajo la atenta mirada de Revan, complementando las lecciones que recibió durante el día. La combinación de la disciplina Jedi y el pragmatismo Sith perfeccionó las habilidades de Peter al máximo, convirtiéndolo en un oponente versátil e impredecible. El equilibrio entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, la sabiduría Jedi y las enseñanzas Sith convirtieron a Peter en un paraguas excepcionalmente hábil. Durante el tiempo de inactividad de su entrenamiento, Peter se rodeó de un mar de paneles de datos. Se sentaba absorto en sus estudios, muy alejado de los rigores físicos de su entrenamiento diurno. Su atención se centró ahora en las habilidades prácticas necesarias para la vida más allá de los muros del templo. El deseo de autosuficiencia lo llevó a profundizar en los archivos, buscando conocimientos sobre el pilotaje de naves espaciales, el mantenimiento, la economía galáctica y mucho más. Pero eso no fue todo para lo que usó los archivos, ya que una búsqueda personal tocó la fibra sensible de su corazón. La búsqueda de la Tierra, su planeta natal. Fue una tarea que emprendió en momentos robados, a menudo a altas horas de la noche, cuando el resto del templo Jedi estaba envuelto en silencio. Pero a pesar de obtener acceso a la vasta extensión de conocimiento alojado en los archivos Jedi, la búsqueda de Peter de la Tierra, o como también la conoció por el MQ, C, 53, resultó infructuosa. Los archivos, por completos que fueran, que catalogaban más de 1,3 millones de planetas habitados importantes e innumerables planetas menores, no ofrecían ninguna pista sobre la ubicación o incluso la existencia de la Tierra. No tiene ningún sentido, murmuró Peter para sí mismo mientras navegaba por los mapas estelares holográficos y las bases de datos. ¿Cómo es posible que un planeta entero no exista en ningún registro? Se dio cuenta de que la ausencia de la Tierra en los archivos no era un descuido. Era indicativo del aislamiento de la Tierra de la Comunidad Galáctica. Su hogar nunca había entrado en contacto con civilizaciones alienígenas, al menos no de una manera lo suficientemente significativa como para justificar su inclusión en la República o en cualquier otra nación. Según sus cálculos, el único acontecimiento digno de mención, la invasión de Nueva York liderada por Loki, todavía estaba a años de distancia. Peter consideró la estructura de la galaxia tal como la conocía. Mundos centrales, colonias, borde interior, región de expansión, borde medio y borde exterior. Ninguna de estas vastas regiones contenía mención alguna de la Tierra. La conclusión lógica era desalentadora. La Tierra tenía que estar situada en las regiones desconocidas o, quizás aún más inquietante, en el espacio salvaje. Las regiones desconocidas, territorios cartografiados pero inexplorados plagados de peligros como anomalías hiperespaciales y agujeros negros, eran bastante intimidantes. Pero Wild Space, la extensión inexplorada que envolvía a la galaxia, era una perspectiva aún más intimidante. Era en el espacio salvaje donde uno podía encontrar las amenazas más peligrosas, lejos del alcance de la República o de cualquier otra nación. Los pensamientos de Peter se dirigieron a los villanos de Marvel que podrían acechar en territorios tan inexplorados. La raza Plintar, o quizás el propio titán Locotanos, eran seres de inmenso poder y malicia. La perspectiva de que existieran en el espacio salvaje era un pensamiento escalofriante, ya que sugería que la Tierra, si se encontraba allí, también estaría peligrosamente cerca de fuerzas tan malévolas. ¿Y qué pasa con Asgard? Peter reflexionó en voz alta, recordando el majestuoso reino que supuestamente era el hogar de Thor y otros dioses nórdicos. ¿No quedó técnicamente la Tierra bajo su territorio también? Bien. Lo recordó, aunque no estaba seguro. A pesar de su nuevo acceso a los archivos Hedy, no se mencionó a Asgard ni a sus habitantes. Esta ausencia apoyó su teoría. Asgard, como la Tierra, debe estar situada en el espacio salvaje, distante y separada de los sectores más civilizados de la galaxia. Mientras apagaba las terminales de archivo y se preparaba para partir, una determinación se apoderó de él. Un día te encontraré, Tierra, susurró en el silencio de los archivos. Y volveré a casa solo para comer una pizza enorme, los pasos de Peter resonaron suavemente contra los pisos de piedra pulida del templo Hedy mientras regresaba a sus habitaciones, su mente dando vueltas con pensamientos de su tiempo en los archivos. Y justo cuando llegaba a la puerta de su habitación, con la intención de dormir unas cuantas horas antes de su cita nocturna con Revan, el panel de datos vibró con un mensaje entrante. Parpadeando para eliminar las imágenes residuales de mapas estelares, esquemas y paredes de texto, Peter miró la pantalla y encontró un mensaje de Mace Windu, convocándolo a la cámara del consejo de inmediato. Una oleada de curiosidad lo recorrió. ¿Qué podría ser tan importante que no pudiera esperar hasta la mañana? Al entrar a la sala del consejo, Peter se encontró con las imponentes figuras de Windu y Yoda, quienes lo miraron con expresiones inescrutables pero de alguna manera tranquilizadoras. —¿Quería verme, Masters? —preguntó Peter, tratando de mantener la voz firme. —Sí, Peter —respondió Windu, con tono serio. —El Senado nos ha encomendado una misión de gran importancia y usted debe acompañarme. El corazón de Peter dio un vuelco. Su primera misión. La oportunidad de abandonar el templo y poner en práctica su entrenamiento era algo que había estado esperando ansiosamente. —¿Una misión? —¿Qué tipo de misión? —preguntó, su entusiasmo apenas contenido. Yoda se apoyó en su bastón y sus ojos brillaron en la penumbra. —Embajadores, usted y el maestro Windu serán, para los imperios cree y Nova, HMM. Fin del conflicto, ha ordenado la república. Paz, deben ayudar a negociar. Peter absorbió la información, una mezcla de emoción y nerviosismo burbujeaba dentro de él. La guerra cree barra Nova era un conflicto sobre el que había leído, e incluso recordaba ligeramente de su conocimiento del Q. —¿Crees que estás listo, verdad? —preguntó Yoda. —No te preocupes, estoy listo, afirmó, asintiendo con la cabeza resueltamente. Windu puso una mano sobre el hombro de Peter. —Prepárate. Ya hemos programado reuniones con ambos lados de la guerra, así que nos iremos dentro de una hora. Cuando Peter se dio vuelta para irse, se le ocurrió una idea. —¿Debería llevar mi Wallman? Se preguntó antes de decidir finalmente tomarlo. Después de todo, no es que tenga que ocultárselo a Windu. Bajo la sombra de un universo insensible, una nebulosa de doce años yacía en su dormitorio con poca luz, con el cuerpo atormentado por el dolor debido a las últimas mejoras mecánicas que le habían injertado a la fuerza. Cada cirugía, un sombrío recordatorio de sus fracasos, y la operación de esta noche la dejaron con una mano izquierda que ya no era de carne y hueso sino de metal frío e inflexible. Mientras las lágrimas manchaban sus mejillas, la dura realidad de su existencia bajo el gobierno de Thanos se apoderó de ella. Una supuesta hija de un monstruo, unida no por el amor sino por una crueldad y una ambición implacables. En lo más profundo de su desesperación, Nébula llegó a un punto de ruptura. La idea de soportar otro momento bajo la tiranía de Thanos, otra cirugía, otra derrota, era insoportable. Con una nueva determinación, decidió escapar, encontrar una apariencia de libertad en la inmensidad del espacio, lejos del ciclo interminable de dolor y humillación. Moviéndose en silencio, reunió las pequeñas pertenencias que podía considerar suyas. Mientras se preparaba para irse, un momento de vacilación la invadió. La habitación de Gamora se alzaba adelante, un recordatorio constante de su complicada relación. Una rivalidad infundida con un profundo y tácito anhelo de hermandad. A pesar de todo, Nébula no podía irse sin ofrecerle a Gamora la oportunidad de huir con ella. Al tocar suavemente la puerta de Gamora, la esperanza parpadeó dentro de ella. Segundos después, la puerta se abrió con un chirrido y apareció la figura de Gamora, cuya expresión rápidamente se agarrió al ver a Nébula. El corazón de Nébula se hundió cuando las desdeñosas palabras de Gamora la atravesaron. «Vete. Estoy tratando de dormir. Ninguna comprensión, ninguna compasión, simplemente el mismo rechazo que Nébula había llegado a esperar. La puerta se cerró de golpe, dejando a Nébula sola en el pasillo. El dolor del rechazo le dolió, pero solidificó su resolución. Ya no había vuelta atrás. Con lágrimas silenciosas secándose en sus mejillas, se dirigió al hangar. La ausencia de Thanos y sus fuerzas, que iban a sembrar más terror en algún mundo distante, jugó a su favor. Deslizándose en una pequeña nave, apenas notada entre la flota, Nébula inició la secuencia de lanzamiento. Mientras los motores rugían, echó un último vistazo al único hogar que había conocido, ahora una prisión que estaba dejando atrás. Con las estrellas como testigo, Nébula se adentró en la noche, dejando atrás la agonía y las cadenas de su pasado, aventurándose hacia lo desconocido sin nada más que un destello de esperanza de un nuevo comienzo.